pausen, 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 pausen acabo de terminar de grabar lo de el roso de la multitud y me acaban de llamar que me llegó un paquete así que vamos a abrirlo de un buen mes con ustedes, así que va a ser un video doble, no? este, unboxing y reseña de Stephen King vamos a ver que es esto nunca me había llegado un paquete así con burbujitas en blanco, se ve muy bonito pero vamos a ver vamos a ver ay no, ya saben que soy un estábamos abriendo paquetes y le pusieron la etiqueta en la parte de donde está el como se llama el abre fácil esperenme ahí estamos, ahí está creo que ahí está, si ahí está ya se pudo abrir aquí y vamos a despegar por aquí no, esto está bien pegado ahí está sacamos la fuerza de hombre ay si oiganme la fuerza de hombre ahí está y chacachachán ay ya se cual es, ya se cual es si es, yo pensé que era otro pero es el que había pedido lo pedí por este amazon ay dios una joya del terror me acaba de llegar chicos joya del terror que me acaba de llegar chacachachán lo van a ver primero ustedes luego yo lo van a ver primero ustedes luego yo ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está vean que preciosidad del libro es el cuarto apóstol un eco bajo nuestros pies de Francisco Javier Olmedo Vásquez es un libro de terror con demonología se ve hermoso y precioso vean las ilustraciones que tiene esta belleza vean que preciosidad de ilustraciones amé la edición con locura vean hasta vean esto esto está hermosísimo vean esto vean terror con la santa inquisición realmente me encantó y pues dice el nacimiento de una fe forjada sobre hechos que no sobra esperanzas año 1611 de nuestro señor encomendados por orden del consejo de la suprema inquisición de Logroño los frailes dominicos parten hacia tierras andaluzas con la intención de recopilar de los lugareños testimonios que demuestren que hay más de ignorancia e incultura en las denuncias por brujería que de auténtica herejía siguiendo el rumor de las leyendas más impopulares los monjes alcanzan una aldea perdida en las entrañas de Sierra Morena a la que no solo Dios decidió dar de por siempre la espalda sino que el mismo universo lucha desde hace siglos por alejar de sí sus inmundicias porque lo que en Almuracín de la piedra viva ocurre no es propio de hombres ni tampoco de bestias lo que en Almuracín sucede no es digno ni del mismísimo Satanás ya me muero de ganas por leer esta joya chicos vean que joya me llegó está hermoso está hermoso pero pues bueno ahí está y pues espero que se haya gustado este rápido unboxing y pues se despide de ustedes Juan Carlos el administrador para que leer chaito bye bye